El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla tendrá su propio edificio. Este miércoles el presidente del organismo, Gustavo Rosas, junto con el contador público Rafael Moreno Valles Sánchez, la señora Coral Castillo de Cañedo, presidenta de Cinco Radio y el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, colocaron la primera piedra del edificio. Este sueño empezó hace muchos años y de pronto, después de muchos esfuerzos, estamos aquí, en este lugar, está el sueño, los trabajos, el esfuerzo, la posibilidad de la unión conjunta. En esta primera piedra no concretamos un sueño, marcamos el inicio de un nuevo esfuerzo, el inicio de un proceso que sabemos que va a ser difícil, sabemos que va a costarnos mucho trabajo. Será en una superficie de 2.400 metros cuadrados donde se construya la nueva sede del Colegio de Contadores, que por cierto, llevará el nombre de Gustavo Rivero Salgado, presidente de la Comisión de Honor de este colegio, desde su fundación. Y saben que nosotros a lo que nos comprometemos lo cumplimos, y ahora no hay otra, o la cumplimos o la cumplimos, y hoy tenemos un terreno de 2.450 metros, que ya es propiedad del colegio, pero este reto definitivamente lo motiva hoy. Estamos convencidos de que la unión, el esfuerzo conjunto, nos va a llevar a buen puerto en algún momento. El nuevo edificio, cuya primer piedra fue bendecida por el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, no solo será un espacio de reunión para los más de 500 agremiados al colegio, sino también servirá para que las nuevas generaciones aprendan más del mundo de la contabilidad pública. Con imágenes de Omar Contreras, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.